Más de 200 obras de arte serán subastadas el 17 de mayo en México. Se trata de la primera de las dos subastas anuales de arte latinoamericano que la Casa Morton organiza desde hace cuatro años, una en mayo y otra en noviembre. En esta ocasión ha destacado Vivian Gorinstein, gerente de arte de Morton. Habrá pinturas y esculturas de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, de Rufino Tamayo, de Pedro Coronel o de Leonora Carrington. Es una muestra verdadera de lo que es el arte hoy por hoy, de artistas que hicieron historia pero que también están haciendo. Pero de entre todas destacan dos paisajes de Diego Rivera. Tenemos un paisaje de 1909, un paisaje urbano de París, una vista del Puente Nuevo y el río Sena. Y tenemos este paisaje también de 1918, Paisage de Le Piquet, que es un paisaje que es atípico. O sea, no crees ni que es Diego Rivera. O sea, si tú le borraras la firma y le pondrías Cezanne, creerías que es un Cezanne. La subasta comenzará con precios de salida desde 1.200 hasta 640.000 euros. Se espera la presencia de más de 300 personas, entre coleccionistas, fundaciones e instituciones privadas y particulares.